A algunos les tienta lo salado. A mí me gusta la comida que me hace sentir bien. A otros lo dulce. ¿Qué me queda mejor? ¿Este perfil o este perfil? Algunos se inclinan por la decoración. Celebrando la vida es lo que estamos haciendo. O el movimiento. Definitivamente los gustos son infinitos. Ser cocinero es lo más maravilloso de este mundo. Y en el Bloque Utilísima complacemos a todos. ¿Quién eres tú? Salud, para ustedes, chicos. Bloque Utilísima. Tres horas de tus programas favoritos. Todos los días, por Mundo Fox. ¡Niñor! ¡Wui, fui, fui! Cien latinos dicen. Cien latinos encuestados. Cuatro respuestas. Tú sigue, tú sigue. Sí. Y uno siempre te sorprende. ¿Cuántos días dura un curso de verano? 180. ¿Qué dijo? 180 días del curso de verano. Orlandés. ¿Qué dijo? Orlandés. Quetzaltenango. Dilo tres veces sin tartamudearlo. Quetzaltenango, quetzaltenango, quetzaltenango. ¡Eh! Cien latinos dijeron, lunes a viernes, en Mundo Fox. Alicia, yo lo único que quiero es estar contigo. Mundo Fox presenta. ¿Por qué no se olvida de las maripositas en la panza y merece su camino? María Adelaida Puerta es la mariposa. Lo siento, Alicia. Los cargos que se te imputan no son escarcelables. Y con ella no hay medias tintas. Yo ya cumplí todas mis deudas con la justicia. No puede ser. Es ahora o nunca. La mariposa. De lunes a viernes. Solo en Mundo Fox. Mundo Fox. Pasamos la vida buscando nuestra alma gemela. O como solemos llamarle nuestra mediana. Para lograr un gran cambio en nuestras vidas. Ya, la gente le encantan los perdedores. Si tú eres una perdedora en busca de amor. Quizá lo que necesitamos. ¿Qué te apuestas a que tu hermana va a tu boda? Vestida de negro, con los kilos que le sobran y sin pareja. Es una buena meta. Tengo 275 días para bajar de peso, renovar mi armario y encontrar un novio. Ciega a citas. De lunes a viernes. En Mundo Fox. Mundo Cine. Nuestro estilo. Nuestras pasiones. Nuestro idioma. Aprenda a bailar y te voy a agarrar la mina que queráis. Nuestro estilo. 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 CC por Antarctica Films Argentina